El Día del Orgullo Gay no nace para celebrar el ser gay, nace para defender el derecho a existir sin ser objeto de persecución. Por eso, toda nuestra población LGBTI debe ser visible ante la sociedad y ante el mundo. Hoy, 28 de junio, cerebro el Día del Orgullo Gay, muy orgulloso de ser quien soy, muy orgulloso de pertenecer a esta bandera llena de tricolores, porque así es nuestro mundo, así es nuestra población, llena de colores.